Desde la pirámide acristalada del Louvre y con un concierto en redes sociales, el compositor y DJ francés David Guetta despedirá el año este 31 de diciembre en una tercera edición de su iniciativa United at Home, que busca recaudar fondos y dar felicidad. Yo soy de París, entonces es una cosa muy especial para mí y es un honor. Me parece que es el museo lo más famoso en el mundo y es tan moderno también la arquitectura. Aquí va a ser un show muy especial y estamos probando de hacer una cosa buena para ayudar a la gente, para colectar dinero. El espectáculo será el tercero de esta iniciativa, tras un primero en Miami y otro en Nueva York, con los que el músico quiere recolectar fondos en las redes para organizaciones que luchan contra las consecuencias de la COVID-19. En esta ocasión, Unicef y Restotec Care que alimenta a personas sin techo. También será posible hacer una donación para el Louvre, que en los últimos años ha superado los 10 millones de visitantes, pero que éste se ha visto obligado a cerrar seis meses por la pandemia. El concierto, que fue grabado este martes por la noche y será transmitido en redes sociales a las 23.45 hora local de este 31 de diciembre, integrará imágenes del Museo Parisino y de algunas de las obras de arte que alberga para poner el contraste entre la modernidad de la pirámide y la música y la historia del lugar.